Buenos días mamitas, papitos, queridos niños. Como ya saben, mi nombre es Miss Elvira. Trabajo en el colegio Angelitas de Pachacultec en el aula, cariñosos dos, tres años, turno tarde. Bien, les cuento que el día de hoy vamos a hacer algo que se llama origami. Pero, ¿ustedes saben qué es el origami? A ver, Dana, ¿qué es el origami? Sí, el origami tiene que ver con papel, muy bien. Pero, ¿alguien sabe algo más del origami? A ver, les cuento. La palabra origami viene del vocablo chino ori, que significa papel, y kami, que significa doblar. Entonces, el origami es el arte de doblar papel para hacer figuras. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. A ver, para hacer nuestra figura de origami necesitamos uno, papeles de colores. también podrían ser hojitas de no sé, de periódico que no tenga muchas letras, o podrían ser también retazos de papel de regalo, o incluso podrían ser hojitas del cuadernito de repente de un hermanito que ya esté viejito y ya no lo necesita. Siguiente, ¿qué más necesitamos? Necesitamos plumones. ¿Para qué son los plumones? Esto lo vamos a usar casi para el final, para terminar nuestra trabajita. Va a estar muy bonito. Necesitamos también unas hojitas blancas para pegar al final nuestro trabajito. y vamos a necesitar también cinta que va a ser para terminar el fin del trabajo y silicona o goma para pegar nuestro trabajito. Muy bien, comencemos. Agarro mi hojita y lo voy a doblar de esta manera. Juntamos una punta con otra punta. Fíjense. A ver, aquí. Listo. Ya tenemos nuestro primer triángulo. Vamos a hacer dos. ¿Está bien? A ver, ahora el otro papel igual. Vamos a hacer un triángulo grande. Siguiente paso. A este triángulo le vamos a doblar un pedazo. Así. y hacemos un pliegue delgado. Hasta ahí vamos. Miren. Y hacemos un pliegue aquí delgado. Lo mismo vamos a hacer con el otro papel. Vamos por aquí. y esto lo vamos a doblar. Pero algo pequeño nada más. muy bien. Listo. Hasta aquí. Cogimos el papel anterior de nuevo y vamos a doblarle esta puntita. Al mismo lado que le hemos doblado esto. Solo un poco. Listo. Miren. Listo. Hasta aquí. Igual vamos a hacer con nuestro papel. ¿Qué color es este papel? A ver. ¿Qué hará? ¿De qué color es esto? Rosado. Muy bien. ¿Te gusta el color rosado? Sí. A mí también. Listo. ¿Y este? ¿Qué color es Arnold? ¿Qué color será este? Amarillo. Muy bien. Qué inteligente estos chicos. Seguido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a miren. Fíjense aquí. Vamos a doblar hacia el centro de nuestro triangulito que ya lo hemos doblado aquí. Miren. Así. Esto lo doblamos hacia adentro. ¿Bien? Lo mismo vamos a hacer con la otra punta. Listo. Ya tenemos hasta aquí la mitad. Miren cómo quedó acá atrás. Vamos a voltearlo. Miren. ¿Esto qué será de nuestro trabajito? Les cuento que vamos a hacer un conejito. ¿A qué se parece esto? A ver, Eric. Sí, parecen sus orejitas. Muy bien. Lo mismo haremos con nuestro papel rosado. A ver. vamos a doblarlo. Tenemos esto y el siguiente doblez. A ver. A ver. Hay que apretar un poco fuerte. listo. Ahora tenemos a nuestro conejito rosado hasta aquí. Pero la cara del conejito acaba así en punta. Creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro doblez tenemos que hacer? Vamos a doblar el triángulo que queda abajo. Así. Y ahora sí. Ahora sí parece la cara de un conejito. Lo mismo vamos a hacer con nuestro papel. ¿Qué color era este? Jeremy, ¿qué color era este? Muy bien. Amarillo. Excelente. Doblamos aquí y esta parte es un poco gruesa así que acá le vamos a poner un pedacito de cinta. ¿Está bien? Listo. Para eso yo también he traído tijerita para poder pegar la cinta. A ver. Si no tienen cinta en casa también pueden echarle un poquito de goma. Yo sí le voy a poner la cinta. Aquí. Cortamos aquí. Sí. Listo. Y lo pegamos aquí. Aquí. ¿Ya, chicos? Esto lo pueden hacer con ayuda de mamá. o de papá o un hermano mayor. Ya, acá tenemos la mitad y acá igual. Acá también en nuestro conejo rosadito. Listo. Solo un pedazo de cinta. Y queda así. Muy bien. ¿Qué le falta acá a nuestra carita? Exacto. Le faltan sus ojitos. Muy bien. Vamos a dibujar sus ojitos. Plumones. Si no tienen plumones también pueden pedirle a mamá o a papá un lapicero. Vamos a hacer acá un círculo. ya. Aquí otro círculo. Bueno, un ojito. Ya tenemos los ojitos. ¿Qué más? Tiene también una nariz. Vamos a dibujar de su nariz y lo vamos a pintar. en forma de corazoncito. Muy bien. Y finalmente le hacemos su boquita y sus y sus bigotes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí sí. Bueno, chicos, vamos a hacer igual lo mismo con nuestro otro papelito y vamos a hacer nuestro segundo que dijimos que estamos haciendo nuestro segundo ¿qué? ¿Densel? ¡Conejito! Muy bien. ¡Qué tengo! Están estos chicos. ¡Excelente, chicos! Muy bien. Le hacemos su boquita. Muy bien. Y sus bigotes porque saben que los conejitos también tienen bigotes. Y listo. Ya tenemos a nuestros dos conejitos. Muy bien. Lo vamos a pegar en una hoja blanca que lo vamos a poner luego en nuestro folder o lo pueden poner en como como les había sugerido un cuadernito que tienen de repente en casa que ya no lo utilizan ahí también pueden pegar sus trabajitos. vamos a pegar acá. A ver, le voy a echar un poco de... Este es silicona. Pero también como me pega. un poco de esto aquí. Lo ponemos por acá. Tenemos nuestra primera cara de conejito. y acá también echamos aquí. A ver, un poco aquí. Y lo pegamos aquí. Y listo. Tenemos nuestras dos caritas de conejitos. Bien, chicos. ¿Qué hemos hecho el día de hoy? Hemos hecho nuestros conejitos. Muy bien. A ver, ¿a quién le podemos enseñar a hacer este lindo trabajo? Claro, le podemos enseñar a nuestros hermanos. ¿A quién más? También a nuestros papás o a nuestros abuelitos. Muy bien. Ahora sí, queridas mamitas, papitos, recuerden que para las evidencias tomarles fotos a sus niños doblando el papel y el trabajo terminado. Bueno, queridas mamitas, papitos, eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego. ¡Chao! Hasta la próxima.